¡Suscríbete! Supongo. Me gustaría repetirlo. ¿Bailas conmigo? Has pescado a una niña rica que quiere jugar a ser pobre. ¿Te he dicho que eres especial? No eres nadie. ¡Nausa, cuidado! No permitiré que te hagan daño. ¿Quieres esto? ¿Me quieres a mí? Sí. Cuando vas con malas personas te pasan cosas malas. Solo quería protegerme. Si fuera la última vez que vas a verme, ¿qué me dirías? Por favor, no lo hagas. Te quiero. ¡Espera, Dawson! ¡Dawson! Es un milagro que estés vivo, Dawson. ¿Hay alguien a quien quieras llamar? ¿Amanda? Dawson. ¿Cuánto tiempo? Veinte años. Veintiuno, pero ¿quién lleva la cuenta? Esto es peligroso. Estás aún más guapo. ¿No podías haberte quedado calvo, gordo o algo? Lo echaba de menos. Las cosas han cambiado desde la última vez que te vi. No sé qué ha pasado. La vida. Tenías tantos sueños. Y todos eran contigo. ¿Creíste que sabías lo que era mejor para mí cuando sólo tú eras lo mejor para mí? ¡Menuda cara tienes volviendo aquí! ¡Menuda cara tienes volviendo aquí! ¡No! No.